bienvenidos equipo a este segmento de vagando esta día especial quiero contarles que estamos en reubicación 2 y 3 y por qué nos vinimos acá y por qué estamos haciendo esta edición especial porque les voy a comentar que hay una sorpresita está en la segunda edición del festival del pescador algo que en chalatenango es muy muy representativo ya que en la zona de reubicaciones tenemos una producción pues de personas que hacen la pesca artesanal y también hay otros derivados que salen pues de este lado del lago xuxitlán que se conoce y que pues es representativo este festival y que desde luego pues en la presa del cerro grande así es que nos conducimos vean ustedes para poder venir al festival del del pescador ustedes se conducen por la carretera troncal del norte van a encontrar específicamente este lado derecho bienvenidos a reubicación 2 y 3 y luego pues continúen conmigo en este recorrido sobre la carretera para que podamos conocer cómo llegar al festival del pescador que se celebra pues este 22 de abril este sábado para que ustedes vengan con toda su familia a disfrutar porque hay de todo para que usted pueda divertirse así es que acompáñenme un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.